Déjate llevar, déjate amar, sabor Y déjate llevar Déjate llevar, déjate llevar Vamos a velar con estrellas en la cumbia para todos los lati-latiquis ahora La maldita raza loca Loca, loca Ahora, ahora, ahora Suéltalo, 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 suéltalo Ahora, estrellas en la cumbia Cumbia, 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 suéltalo Saludos a toda la familia Jaime Dorado y Jhonny Zapirri Chorale, DJ El niño sé que quieres Esa la sobra El famoso Cortés Caballos Malditos vagos Lo dicen los chavagos 13 Malditos gines Raza loca Siempre Raza, raza, raza Lo 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 Desconocido Desconocido Calíptico Pelusas Aguaditos Te jupan Quiero confesar Quiero Que hace tiempo Amor Me quiero desvestir No miren al lado No déjame llevar Miren el frente Niños locas Esa presente Esa que 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 La tosita Chapa Alba Alba Todi Bien Loca Loca Todo mi super encadota Siempre con el fantástico Siempre con el fantástico Siempre con el fantástico Siempre con el fantástico Ven 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 Que se acabe el humo secretario Las luces Las luces Las que no se luces Sigo, sigo, sigo Esperándote Esperándote Abrazándote Amándote Busca las luces Que hago Buscarte Y déjame tocarte Quiere el sabor Buscarte Ahora que se suelten Los acordeones Te llevo Los acordeones Solo déjame Los acordeones Solo Pura serios En la cumbia No se que tu estas De Aclisco salimos Hasta cuantito llegamos La trece Aclisco Ya nos reportamos Lo dice Y esta raza loca Ahora papi rí Díselo Díselo Estrella Así te ves Vaya Vámonos No se lo dice Séntale Pampa Acábanos los acordeones Díselo Ahora Que suelten Que suelten Que suelten Que suelten Que suelten El fantasia Díselo Un show Un show Un show Un show Cumbia y cumbia y más cumbia Ahora Pati, Pati, a José Corazza Adalí, Marí Adi, Fernando Páñale, González Puro que, que, que Puro patatatá Patatatá Fantasía latina Ahora No te traes con la pata Porque no la pude hacer Pero te traje toda la bandera Para que la puedas dar a reconocer Pura raza loca Pura raza loca Pura raza loca Todos los kilos Dices dos y brufles Adiós ocho pollos Bofi Este que ya vi para Diego Pinguito Pura raza loca Ahora papi Solo déjame amarte Amor 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 Cendrías tus chaves Como dices Yo sigo esperándote No me gusta la vota No nos gusta la grifa Piquito barro Te quiere hacer la rifa Mamú El pingo Buena para el poesotero Y chivo Chave y marcia Viejo Chester Quiero confesar Quiero confesar Que hace que me Quiero confesar Que yo te heces Mi hija Sé que quieres Cendrías Cuéntimo cachito Que dice Cendrías Un sobrer Un sobrer Un sobrer Un sobrer Un sobrer Que bailes Que goces Y por qué Vamos a ver Lo dice Que te piensas Así bailes Gozas Brincando Y calando Salta Dijo Chato Con el pasito Pa' que Quiero De allá Pa'ca 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 Ahora Súbele papá Con el famoso El famoso Lo Con la voz El espanto Esta noche Bailamos Y con chapos Pura Racha Lócalate Y chichos Adictos A la voz El exanto Yo Sobre 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 Yo no busqué Bailamos Pero aquí Te encontré Con la voz El niño De Su Para la Y yo Te lo Cercé Dante la Rumba Que te lo Quiero hacer Del cielo Si no Si fuera El papel El bar Titero No alcanzaría Para decirte Monse Lo mucho Que te quiero Y te Amo Lo dices Domi Siempre Con el Fata Titero Titero Fata Titero 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 Fata Titero 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 Buscándome Que bailes Que voces Y toda la familia Que Toda la familia Que Que hace Titero 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 Solo Déjame Buscarte Hasta que te vemos Licenciado Solo Déjame Buscarte Fantasía Lótida Híjole De ese lado Hay nada más Ese Señor